¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Solo el saltísimo, ¿qué es el penco? ¿Quieres que los moches ahí mismo? Los moches ¡Hasta el diablo! Loco, no metas las venas, un moncho ni nada ¿Qué es lo que es mi gente? Veo otro video de Tropical Boys ¡Mandébamos hoy! ¡A Puerto Rico! ¿Cómo era esa? ¡Nargando el cojo ahorita! ¡Activo con el dos allá! ¡Que lo pe, que lo pe, que lo pe! ¡Fuerte! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Tú me entiendes? ¡Este está bueno! ¡Este está bueno! ¡Este está bueno! ¡Este está bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Este está bueno! ¡Vamos arriba! Un saludo traelo 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 está bueno está grabando vamos traelo traelo a ti con la cabrilla me saco un cojo ahora a mi chula tu abuela a la otra que es lo que tu dices a la otra yo tengo el alón arriba que el me dice a mi también que tu y yo estamos al lado vamos allá a la otra 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 a ti a ti vamos allá a la otra a la otra a la otra el famoso candido me necesito comer una espina tiene señores si no importa sacalo ahora voy a ti a ti adrián a la otra a la otra al otro al otro al otro sienta ¡Hey! ¡Otra más! ¡Hey! ¿Dónde vas muchacha? Pues sí, Adrián, eso eres tú que tienes tiempo de fumar. Nosotros somos un muchacho ocupado. Estamos ocupados aquí. ¡Ahí viene el otro de mí, pre! ¡Eh, eh! ¡Es grande! ¡Es grande! ¡Es grande! ¿Quieres que los moches ahí mismo? ¡Monte los moches! ¿Cuántos son? ¡Súbelo para acá! ¡Súbelo ahí! ¿Pero qué es mío? ¡No! ¿Quieres que los moches ahí mismo? ¡Monte los moches! ¡Ahí ven! ¡Diablo! ¿Para qué le pase la caña, Adrián? ¡Esa mano salva! ¡Está tranquilo, perro! ¡Otra más! ¡No metas las venas! ¡Monte el Ináilo con todo! 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 ¡Monte el Ináilo! ¡Monte el Ináilo con todo! 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 es robadora esta grabadora tu tienes que mandar a ellos a esta pica xd ya no lo grabo ellos ya no en ese pez el bien que ha grabado y en el respeto que es eso nos sa lodo que es eso que es eso Yo que se Otra va a doblar este marito Ya lo ven es lo mismo Yo saco los naves Con todo y peje 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 Compleje